Hoy en Directo y Sin Filtro votará usted en las próximas elecciones. ¿Qué tiene que hacer para ejercer su derecho? ¿Cuáles son los retos del Código Electoral y cómo le afectan a usted? Hoy le buscamos respuestas a estas interrogantes en esta edición de Directo y Sin Filtro que comienza ahora. Muy buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos a Directo y Sin Filtro. Soy Limari Suárez y hoy le presentamos un programa especial a usted sobre el proceso electoral en Puerto Rico. Explicamos las distintas opciones que usted tiene como elector para ejercer su derecho al voto y profundizamos sobre los retos que presenta el actual Código Electoral para los nuevos partidos. Como siempre, me acompaña el comentarista Jonathan Lebrón y la mujer noticia Carmen Jovet. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Encantada y una magnífica iniciativa porque hace falta educación electoral. Yo solamente quiero dos cosas, que la gente no pierda la fe en nuestras instituciones. La comisión tiene todos los partidos políticos representados y una presidenta y que la gente no lo piense. Salga a votar porque los votos que cuentan son los que se emiten. Esa es mi esperanza. Y que la excusa de que si no tienes tarjeta electoral, ese tipo de cosas, pues hoy... Hoy le vamos a contestar esas preguntas. Vamos a estar hablando sobre eso porque... Le vamos a dar esas respuestas. Hemos tenido muchas conversaciones antes de entrar al aire con parte de nuestro equipo de trabajo que algunos de ellos plantean muchas dudas del proceso, de cómo sacar la tarjeta, de dónde tienen que ir, ese tipo de cosas. Así que vamos a estar hablando precisamente hoy para ver si los motivamos a que participen. No te estamos diciendo por quién votar, es a que participen en el proceso. Participe. Así es. Y de inmediato vamos a darle la bienvenida a nuestro primer panel que está compuesto por la licenciada Vanessa Santo Domingo, quien fue comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista, el también excomisionado electoral del Partido Popular Democrático, el licenciado Ramón Torres, y el actual comisionado electoral del Partido Independentista puertorriqueño, Roberto Iván. Iván, gracias por estar los tres con nosotros. De inmediato quiero preguntar, ¿cómo sacar la tarjeta electoral? Quiero ir a lo más básico, quiero poderle explicar a nuestra audiencia lo más básico, qué hacer para votar el próximo 5 de noviembre y cómo sacar la tarjeta electoral. Quiero empezar con usted, Roberto Iván. Sí, mira, las personas, sobre todo los jóvenes, que van a tener 18 años en o antes del día de la elección general, que van a ser el 5 de noviembre, tienen derecho al voto, pero tienen que acudir a una junta de inscripción, que actualmente hay regionales y hay temporeras, en estos días se han abierto varias temporeras, va a haber cerca de 29 temporeras, aparte de las 12 regionales. Esa es una alternativa. La otra alternativa es entrar por medio de celular, tableta o computadora al registro electoral de electores y por medio de ese sistema tú puedes inscribirte también. Ha sido un problema porque la Comisión Estatal de Elecciones no ha actualizado la página para decirle a la gente dónde quedan esas juntas de inscripciones. Ustedes recordarán que han cerrado juntas de inscripciones a través de toda la isla. En un momento dado había solos regionales, ahora se ha tratado de abrir unas juntas temporeras, pero la gente no sabe a dónde acudir. Y es muy importante poner al día, y se supone que en estos próximos días se haga. En el caso mío, como comisionero electoral, yo utilizo las redes para explicarle a la gente dónde es. O puede ir a la sede, por ejemplo. En la Comisión hay una junta nacional. Sí, en el piso central hay junta de inscripción allí, pero si tú eres de otro municipio, pues no es tan fácil y tienes que identificar dónde acudir. Se trabaja de lunes a viernes, de 8 a 4 y media de la tarde, en las HIPS temporeras, y en las regionales se trabaja de lunes a sábado. ¿Y hay forma de ver dónde quedan? Ahora no está actualizada la información. O sea, que no tenemos... En el frede sí, como el electro de PIB está. Y, licenciada Santo Domingo, hay personas que nunca han votado, pero que quisieran a lo mejor activarse. ¿Tienen que hacer el proceso de un elector nuevo, como el que cumple 18 años para las elecciones del 5 de noviembre, aunque no tenga esa edad, o es otro proceso distinto? Mira, en Puerto Rico el registro de electores es declarativo. O sea, no es porque usted nació en Puerto Rico, automáticamente va a tener derecho a votar, sino que tiene que hacer un esfuerzo, acudir a una junta de inscripción permanente, como dijo el compañero Robert Iván Aponte, o a través de la página de la comisión, ce.pur.org, puede hacer la gestión para poder inscribirse. Tenemos alrededor de 7 mil electores que ya han utilizado esta plataforma, jóvenes, personas que tampoco habían votado en su vida, y eso lo vimos a través de la primaria, que tuvimos que asistirlos, algunos de ellos, para que pudieran completar el proceso. Así que herramientas hay, aquel que no quiera acudir personalmente a una junta de inscripción permanente, pues pueda hacerlo otra vez. Pero licenciada, para la primaria había las herramientas, lo que no vimos es los jóvenes inscribiéndose masivamente. Ni la campaña tampoco. Pues mira, tengo que decirte que muchos de estos jóvenes que nos hicieron el acercamiento directamente a nuestra oficina, prefirieron utilizar la herramienta de la página de la comisión. La LR. Lo que es el R, que es el Registro Electrónico de Electores. Por otra parte, hay dos fechas que son bien importantes para poder completar esto que nos están mencionando de la inscripción, que es el 16 y el 21 de septiembre. Tienen hasta el 16 de septiembre para solicitar el voto adelantado, que obviamente es un voto que nosotros promovemos dentro del Partido Nuevo Progresista. Y de igual forma, tienen hasta el 21 de septiembre, que es el cierre de registro para completar esas transacciones, para inscribirse, reactivarse o hacer transferencias. Y cuando decimos transferencias es que si usted vivía en San Germán, como vivía Ramón, y luego se mudó a Trujillo Alto, porque usted quiere votar en Trujillo Alto, pues para poder votar donde usted vive, y le recomendamos que lo haga de esa forma, porque número uno, que nuestro registro y nuestro código electoral promueve que el elector vote donde le corresponde, pues entonces tiene que hacer esa gestión de hacer esa transferencia. ¿Eso lo puede hacer electrónicamente también? Eso lo puede hacer. Todas las transacciones son de forma electrónica. Pero la gente tiene dudas sobre lo electrónico. Dice, ¿a dónde están actualizados? O entre ellos y no me funcionan. O qué problema, o qué documento va a ser transferencias. Pero yo sé que siempre somos un poquito resistentes al cambio, pero tenemos que utilizar estas herramientas. Son igual de efectivas, pasan por un proceso, un filtro dentro de la comisión en que se evalúen estas transacciones, y se envían correos electrónicos a estos electores si les falta algún documento o si tiene que subsanarse. Si un elector no ha votado desde el 2008, por ejemplo. Está inactivo. Está inactivo. O sea, tiene que poder hacer el proceso completamente de nuevo. No. Tiene que entrar a la página de la comisión y él tiene su asiento electoral. Y algo bonito que tiene nuestro sistema electoral es que nosotros, desde que entramos al registro, vamos levantando esa data de ese elector hasta el día que fallece, que se marca como un elector que falleció. Y se conserva. ¿Y es el mismo número? ¿Es el mismo número? Bueno, el elector pudo haber que en algún momento, muchos años antes, cuando Robert Iván era más joven, que hubo electores que a lo mejor tenían dos números electorales, pero eso se filtró y terminaron con un solo número. Lo importante aquí es que el elector entre en la página, utilice la herramienta de leer, verifique también cuál es su estatus, que se llama consulta al elector dentro de la página de la comisión, para saber si tiene que hacer alguna gestión y que vote cerca de su casa. No vaya a votar lejos de su casa, porque si está lloviendo, algo pasa, no vaya a votar. Pero más fácil que eso, llame a la oficina del comisionado electoral del partido suyo, que le van a resolver. Pero si no tiene un partido de preferencia y votó la tarjeta electoral, no la encuentra, porque eso es algo que uno usa cada cuatro años, ¿puede ir a votar, licenciado Torres? Pues mira, ya esa pregunta presupone que la persona estaba inscrita en algún momento votó y que no tiene su tarjeta electoral. Y este código electoral permite tú votar con cualquier tipo de identificación, bien sea la licencia, el ID que emite el Departamento de Transporte y el Real ID, también puede votar con el pasaporte, algún tipo de identificación de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, inclusive la aplicación del sesgo digital. ¿La puede usar? En tiempo real, pero en tiempo real no puede ser una toma de pantalla, un famoso screenshot, en tiempo real también puede utilizarla. Y el sistema AER también te permite ver una imagen de la tarjeta en tiempo real, también puede utilizarla para poder ejercer el derecho al voto ese día. Lo importante aquí es que todo el que sea mayor de 18 años, sea ciudadano americano, importante, no tiene que haber nacido en Puerto Rico, nacido en cualquier sitio de los Estados Unidos, pero que viva aquí en Puerto Rico por más de un año, tiene derecho a votar y esos 18 años tiene que tenerlos en o antes del 5 de noviembre de este año. Si cumple ese día, tiene derecho a votar. Y domiciliado. Y domiciliado. Y tiene que entonces se inscribir y votar. Los hijos de muchos que nos pueden estar viendo, los nietos o sobrinos, que si cumple antes del 5 de noviembre, lo puede llevar. Incluso el mismo día. Lo puede obligar a inscribirse. El mismo día. El mismo día. Si cumple el mismo día, tiene derecho a votar. Los 18 años. Los 18 años. Lo que no tiene es que el tiempo hasta el 5 va a inscribirse. Tiene que hacer un día. Porque si cumple el mismo día de noviembre, evidentemente, el 21 de septiembre, que es la fecha límite para hacer los registros, tiene 17 años. Pero la Junta de Incripción Permanente le permite inscribirse con 17 años porque la fecha de la elección tiene los 18. Y lo importante, no lo dejen a última hora. Y Aponte mencionaba algo, que es lo de la información sobre las juntas de inscripción permanente. Eso está todavía un poco... Esperamos que a medida que se vayan acercando a las elecciones, pues el electorado, la gente tenga mayor acceso a donde están ubicadas. Ahora bien, si yo me mudé, que es uno de los planteamientos que habló la licenciada Santo Domingo, ¿qué yo tengo que hacer para que no me recusen y que pueda votar...? Esto es real porque se mudó. Es una pregunta hipotética. Exacto. En términos de la recusación, por si se me recusarían... En términos de recusaciones, terminó el periodo, pero todavía se están llevando a cabo vistas en algunos lugares, entre ellos San Juan. Pero ese proceso supone que concluya ahora. Concluyó... En agosto. No necesariamente para las elecciones, concluyó incluso también para las elecciones generales. El proceso que es a principio de año concluyó, claro está. Podría haber una institución en un colegio electoral y alguien hacer un planteamiento allí. Claro. Pero es distinto al proceso que llevamos a cabo y es mucho mero uno que otro caso. Pero es bien importante señalar algo que tú comentas, que yo hago si tengo que hacer una transferencia y mudarme de un lugar a otro. Es bien importante que en ese proceso lleves alguna factura de donde te mudaste. Si tú te mudaste normalmente Ramón en esa alma patrocinando Ruyo Alto por matrimonio. Hay que ver si está el nombre de Ramón en esa nueva factura en Ruyo Alto. En una sesión así. En la de Luma. Porque pues lleva a la de Luma y te hace la transferencia hacia... Y si es el esposo el que está... Todas las elecciones del esposo es que hace. Tienes que demostrar tu asiento. Claro que puedes hacer una declaración jurada para sustentar... Pero esto es un hecho real. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si no está la factura del agua ni de la luz a mi nombre? Pero es un hecho real de que vivimos en otro lugar. Y tú sabes que hay jóvenes que quizás no tienen una propiedad pero están viviendo en un lugar. Pues sí, ahí hay excepciones. Pero, vuelvo y repito, el ejemplo es Ramón debería llevar la factura para que no acude a una junta de inscripción permanente y entonces ahí le digan mira tienes que traer la factura. Pero vuelvo y repito, el ejemplo de Limaris es que tiene que hacer una declaración jurada Bueno, también podría llevar la licencia y si la licencia no tiene la dirección pues podría llevar una declaración jurada estableciendo que... Me toca la declaración jurada. Me toca la declaración jurada. ¿Quién nos llamó una declaración jurada? Miren, hazlo pronto. Tengo que hacer una breve pausa pero al volver hablamos sobre el voto adelantado, el voto ausente, cómo es que esto se puede realizar y particularmente que usted es lo que queremos que participe de las próximas elecciones generales así que vamos a seguir educándolo. No se despegue que ya volvemos con más de esta edición especial de Directo y Sin Filtro. Y continuamos con esta edición especial de Directo y Sin Filtro y justo antes de la pausa hablábamos sobre el voto adelantado, el voto por correo, cómo es eso, cómo se materializa y quiero que ustedes me expliquen cómo es esto del voto adelantado porque la licenciada Santo Domingo dijo que hay una fecha particular entonces todo el mundo agarre su calendario para que apunte las fechas límite y pueda ejercer su derecho. Sí, mira, hay dos fechas que son fatales, el 16 de septiembre que es la fecha que vence la solitud del voto adelantado y la del 21 de septiembre que es la fecha que vence la solitud del voto ausente y el cierre de registro para que usted pueda hacer sus transacciones. ¿Y el voto por correo? El voto por correo es el voto adelantado y eso es el día 16. Que allí usted puede solicitar el voto adelantado por correo, puede solicitar el voto adelantado a domicilio porque tenemos algunos electores que se les lleva el voto a la casa que es lo que se llama parte del fácil acceso al voto y también pueden solicitar el fácil acceso que eso significa que el día de la elección usted va a ir a un colegio especial para ejercer el derecho al voto y no va a ser la fila de la gente que le toca su apellido. Así que es una fecha bien importante, tenemos muchos electores que participaron de la primaria igual que la elección general pasada de este voto por correo entendemos que va a seguir aumentando el número de personas. ¿Qué hacemos con el correo? Porque el voto por correo el problema es el correo que la gente vio que no, como que no está porque en los Estados Unidos y es el mismo sistema federal, ¿verdad? Pero en Puerto Rico hay gente hasta acusada por no hacer su trabajo con el voto por correo. Sabemos que la Oficina del Inspector General del Servicio Postal ha prestado mucha atención a lo que está ocurriendo con el Servicio Postal en Puerto Rico. Tal es así que hay unos carteros que se encuentran en un proceso de un juicio criminal y también sabemos que han estado bien vigilantes de lo que ocurrió durante las primarias para reenforzar el proceso y que se les garantice el derecho al voto a todos nuestros electores. En Oregon la gente vota por correo. No debe ser nada distinto al derecho que tiene cualquier ciudadano americano en Puerto Rico a ejercer su derecho al voto. Cada cual decide si quiere votar por correo o va al centro de votación. Para retomar, septiembre es la fecha límite. 16 de septiembre es la fecha límite para solicitar el voto adelantado por correo y en el domicilio. ¿Y qué es el Java? Porque yo quiero que ustedes me puedan explicar qué es Java. Antes de eso, algo importante del correo. El voto por correo en Puerto Rico ha tenido un número de situaciones que no son atribuibles a la Comisión Estatal de Elecciones. Vamos atrás. A mí en los últimos tres meses se me han perdido tres paquetes en el correo. Tres paquetes que no tienen nada que ver con la Comisión Estatal de Elecciones, pero se han perdido. Y eso tiene que ver con unas situaciones que están sucediendo dentro del correo postal de Puerto Rico y de otras jurisdicciones estatales que a su vez se magnifican con el voto por correo que sucedió en las pasadas primarias. Aquí lo que sucedió en las pasadas primarias, y Vanessa era comisionada, yo no, yo era candidato, me parece que fue que no hubo unos protocolos estándares en todo el correo para poder hacer entrega. Que no entendieron la ley porque le llevaban el voto a la persona y si recogía a alguien el voto y no era la persona porque era una anciana y no estaba en una cita médica, se lo llevaban. Y unos carteros, unos postmasters decían que tenía que ir esa señora con una identificación, otros decían que era de 3 a 5 solamente los jueves, otros decían que no se le iba a volver a llevar, otros lo devolvieron. O sea, no hubo un nivel de protocolo de estándar para todo el mundo y eso quiero dejarlo claro porque es injusto que la comisión, ¿verdad? Y yo soy una criatura de la comisión, trabajé allí, yo confío en la comisión, pague los platos rotos por una situación que está sucediendo con todos los paquetes. Dicho eso, hablemos de qué java. A mí, pues, yo quiero que lo puedan explicar. Pero quiero añadir algo que menciona Ramón. Hay una auditoría que hizo la oficina del inspector y dijo eso mismo que dijo Ramón que hay un problema en el correo y parece que están dándole prioridad a los paquetes y no a las correspondencias. A las camisas que se le prendieron, ojalá le aparezcan. Java, bueno, Java es el organismo... El correo falló. Sí, sin duda alguna. El correo falló. Y otra cosa bien importante, si usted escucha por ahí de que ya llenó la solicitud de voto adelantado o está ausente, eso no es posible. La comisión estatal de las elecciones aún no ha aprobado esos formularios. La de ahora. De las elecciones generales. Si usted solicitó voto, participó en la primaria, eso fue lo mismo. Tiene que volver a hacer el proceso. Es importante que la traben. Eso fue lo que Vanessa dijo que es en septiembre. Mucha gente está pensando que si ya lo solicitó, lo que pasa es que en el 2020 se trabajó de una forma distinta porque obviamente había COVID. Ahora el que llenó la solicitud de voto adelantado del PNP tenía el logo del PNP. Ahora la elección, recuerden que es una elección general. El Partido Popular tenía el logo del PNP, o sea que lo que va a solicitar para noviembre tiene el logo de la comisión porque usted solicita todas las papeletas, no solicita una papeleta del PNP. Java. Aponte, Java. Perdona, para concluir este tema, hay que aclarar para el asunto. Todavía no se ha aprobado la solicitud de voto ausente y voto adelantado. De igual manera, las reglas de juego todavía no se han determinado porque falta que la presidenta tome unas determinaciones sobre unos asuntos que no hubo unanimidad. Se supone que los próximos días concluya, ahí se aprueban las solicitudes y se arranca. Y para el plebiscito que el tribunal se exprese. Eso es otro cantar. Eso es otro programa. Eso es otro programa. Pero miren, por favor, explíquenle a la gente lo que es Java. Miren, Java es el organismo, la oficina que en la Comisión Estatal de Elecciones atiende el voto adelantado, voto ausente. Ahí va a haber personal de todos los partidos políticos. Va a tener un trabajo enorme. Lo vimos en la elección del 2020 y ahora eso se va a duplicar o triplicar. ¿Y están todos los partidos representados ahí? Están todos, pero no hay el personal ahora mismo. Pero si ganan una porquería, le pagan por debajo del mínimo. Sí es. Y con el plazo de austeridad de la Junta Fiscal por años ha llevado a que la gente se haya ido de todos los partidos políticos y hay mucho menos personal. Y eso es bien importante. Los institucionales que tanto nos ayudaron cuando el código, el escrutinio electrónico ya no están. No. Y uno piensa quién cuenta los votos, pero es que previo a eso tiene que haber un personal en Java que prepare el material del voto por correo que es artesanal y lo vivió Vanessa en las primarias y Carla en las primarias del Partido Popular que no hay el personal suficiente para concluir ese trabajo con tiempo. Es un programa artesanal. No es que haya una computadora que haga ese trabajo. Y si tú quieres asegurarle que, por ejemplo, a Jonathan le lleve por correo si lo solicita, pues hay que hacer ese trabajo previo. a mano, eso se prepara a mano. Y es obviamente personalizado porque el distrito mío es distinto al de Carmen y al de Limari. O sea, que cada elector en la elección general está bien complicada. Tienes dos procesos corriendo. El que es manual, que es el que está diciendo Robert Iván, que es artesanal. También otro que es electrónico, que aquel que tiene su cuenta de ERE puede solicitar el voto adelantado a través de la plataforma de la comisión. Ese es mucho más rápido y simplemente pasa por un proceso de aprobación en balance electoral. Aquel que es manual, entiéndase, solicitud que llegó en papel. Hay que entrar la data de ese elector de forma manual porque yo voy a entrar el número electoral y de ahí me va a levantar cierta información de ese elector y eso es lo que me va a ayudar a mí a hacer un mejor rastreo de ese proceso de ese elector desde que me solicitó el voto adelantado hasta que yo recibí de vuelta por correo las papeletas votadas por ese elector. Hay que hacerlo más sencillo porque ya estoy viendo muy difícil todo. No, 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 porque parte parte de... Es que eso es lo que se ve. Yo voy a ir al colegio. No, 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 no. Para ustedes es transparente pero para nosotros en comisión requiere un trabajo de todos los partidos porque es un trabajo que nos ayuda a tener un rastreo de lo que ocurrió con las papeletas de ese elector. Y que el sobre salga bien. Y eso da más transparencia. La presidenta dijo que había, perdón, que había un dinero para contratar personal para los partidos. Sí, lo que pasa es que en las primarias como se contrata por tres meses, cinco meses lo que ocurrió al PNP del Partido Popular en las primarias no contrataron lo que hace falta. Pues recuerden, tú estás en un fast food te ganas más y no vas a estar amaneciéndote hasta las cuatro de la mañana. Y tienes la expectativa de poder quedarte. Aquí son tres meses que probablemente si no hay un proceso de continuidad pues no puedes quedarte. Ese proceso aunque sea electrónico o manual que usted solicita o llega un momento que tiene que ser manual porque alguien tiene que coger el sobre meter las papeletas meter los otros dos sobres con que van a regresar imprimir el label ponérselo sellar el sobre ponerle el certificado llevarlo al correo o sea que hay un proceso que aunque sea elito le pagan mil quinientos noventa y uno eso fue lo que aprobó la junta mensuales mensuales entras a las siete de la mañana pero no sabes a qué hora tú vas a terminar eso no es real eso es menos menos del salario mínimo para alguien que va a trabajar hasta el treinta y uno de diciembre eso hasta el legal yo creo pagarle a alguien menos del salario mínimo ¿cuál es la diferencia entre Java y OCIPE? por ejemplo que es siempre lo que OCIPE es el corazón de la comisión en el sentido que maneja el registro electoral el centro de cómputo es quien maneja los servers maneja la computadora la programación en OCIPE no hay en OCIPE no hay representación de todos los partidos hay representación institucional institucional ¿cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? institucional es los dos partidos principales que cumplen con más del 25% íntegro esos son los institucionales los que están ahí representados en este caso el partido no progresista y el partido popular democrático correcto por lo menos hasta el hasta que se certifiquen los candidatos en el mes de diciembre del 2024 claro entonces y la digamos ¿qué riesgos hay de que no haya representación de los demás partidos? en OCIPE en OCIPE particularmente si alguno es el registro electoral ok pero las personas son institucionales los que están en OCIPE ¿verdad o no? son un balance de contrapesos de que se vea un partido contra otro en el pasado había representación de todos los partidos cuando era la vieja ley lamentablemente no la ley y eso crea suspicacia ok pero de igual forma las determinaciones se toman al pleno de la comisión que está constituido por todos los partidos políticos OCIPE se reporta al pleno de la comisión y el registro electoral conforme el código es confidencial no se puede compartir con ninguna otra agencia esa información solamente se utiliza a través por los propios los comisionados y cualquier persona que trate de hacer algo distinto pues entonces es sancionable por ley bueno quiero agradecerles a los tres esperamos que nuestra audiencia haya tomado nota de las fechas límites de cómo hacer el cambio de dirección etcétera y cómo activarse si es un elector que lleva tiempo como desde el 2008 sin votar es momento de hacer una breve pausa seguimos con más de Directo y Sin Filtro y continuamos con esta edición especial de Directo y Sin Filtro hablando sobre el tema electoral y ahora nos movemos a analizar el código electoral el vigente por el que usted va a salir a votar y de inmediato le damos la bienvenida a nuestro panel que está compuesto por el representante Connie Varela él es el vicepresidente de la Cámara de Representantes el representante del Partido No Progresista José Pichi Torres Zamora y el representante del Movimiento Victoria Ciudadana José Bernardo Márquez qué bueno tenerlos a ustedes tres aquí qué bueno que puedo hablar sobre el código electoral con los tres y quiero comenzar preguntándole cuáles son los retos o qué cambiaría qué le cambiarían al código electoral y quiero empezar con usted Bernardo bueno yo creo que hay muchos temas un tema que ahora mismo está generando mucha controversia es el asunto del acceso a las juntas de inscripción se redujeron a 12 se acaba de anunciar que se van a añadir 29 me parece que fueron juntas de inscripción temporeras y yo creo que eso es un reconocimiento de que la reducción a 12 ha traído muchas consecuencias e inaccesibilidad a muchas poblaciones y que la idea de que esto iba a ser resuelto por la plataforma electrónica no ha sido correcta Betito lo que pasa es que donde manda capitán no manda marinero la junta de supervisión fiscal si pudiera hubiera contratado la mitad del 50% del presupuesto de la comisión estatal de elecciones no han tenido escrúpulos con eso y pensaban que eran demasiados y los dejaron a la comisión que la comisión no es el edificio ni la presidenta tú eres la comisión como todos los funcionarios tienen que ver con la comisión la dejaron en la quilla en la quilla Carmen pero lo importante de la democracia y la participación si tú limitas a que solamente en 12 regiones de Puerto Rico haya la junta de inscripción territorial va a ser menos la gente que acuda a inscribirse es decir que la gente de Ubacao de Junco tiene que ir a la cagua a inscribirse lo que te digo es que la junta aunque uno le moleste tiene un poder bien grande incluso sobre la legislatura que era la plataforma electrónica lo que pasa es que se tardaron un año después de lo que disponía el código que era cuando se tenía que inaugurar y que ahora al haberse inaugurado no es tan fácil como se supone se vendió la idea de que tú ibas a poder inscribirte desde tu celular y eso no está siendo así yo mismo tuve que hacer una transferencia de dirección para mi nueva casa y tuve que ir presencialmente porque todavía hay personas que solicitaron el voto el inscribirse para las primarias y todavía no tienen la certificación de que son elegibles del sistema que son elegibles para participar y que están activos y más transferencia igual lo que dice Betito no va a inscripción representante Betito Rezamora usted como miembro del partido no progresista que impulsaron estos cambios al código electoral que es el que está vigente usted como parte de ese partido que lo impulsó le haría algún cambio además del planteamiento que hace Márquez de la reducción de la junta de inscripciones permanentes no mira obviamente todas las leyes usted está contento con todas las leyes se pueden mejorar y obviamente esta ley ahora mismo se puede mejorar es una realidad yo estoy de acuerdo en que se mejore por ejemplo yo personalmente yo lo mejoraría personalmente creo en todo lo que es electrónico porque tenemos que movernos hacia eso pero de la forma que se ha trabajado coincidió con los compañeros el ERE no ha funcionado como debió haber funcionado pero Pichir de qué estamos hablando este código que tenemos que es el mismo del 2020 lo tenemos porque no se pusieron de acuerdo me dijo Jesús Santa que es un hombre serio que la mayoría de las propuestas que había hecho Victoria Ciudadana se habían incorporado la inmensa mayoría como 85 yo trabajé ese proyecto le cogí la medida al movimiento nueve propuestas del partido de mentira pero cuando llegas Jesús Manuel pero cuando llegas Jesús Manuel a la presidencia dijo estaba negociado había negociado que favorecieron correcto pero también el mayor impedimento fue Edwin Mundo y Vanessa Santo Domingo que no quisieron no querían ninguna enmienda solamente Edwin y Vanessa querían dos enmiendas que cambiaran la hora de empezar a votar a las ocho y eliminar el voto de los municipios porque ellos lo pierden eso es una única importante puntualizar el horario de la elección que es distinta desde el 2020 claro porque ya no se empieza a las ocho se empieza a las nueve y se termina a las tres se termina a las cuatro a las cuatro ahora si no me equivoco pero la realidad es que el puertorriqueño te ha costado un grado a las ocho y la gente te llega a las ocho no importa que te llegan a las ocho y por qué no es algo que yo no lo creo todavía descifrar porque no se han puesto de acuerdo para poder manejar adecuadamente ampliar el voto adelantado del voto por correo porque hay muchas personas que por ejemplo en Estados Unidos hay un montón de modalidades de voto por correo y la gente está votando hay estados que se votaban una semana en Oregón votan todo el mundo y tú vas a cualquier centro de votación y no es el mismo día de la elección sino es un día continuo entonces yo sé que en Puerto Rico la regla es distinta pero por qué no se han puesto de acuerdo para poder ampliar y manejar adecuadamente el voto por correo yo sé que se comience dos o tres días antes una semana antes porque pensaría yo pensaría yo que hay una posibilidad de que mucha gente no va a ir a votar el día de las elecciones por distintas razones porque pues no tiene a los cuidadores porque a lo mejor no pueden dejar a su familia él solo o porque no pueden ir a faltar el trabajo porque su trabajo no le da o porque no creen en el correo que falló o también entonces cómo cómo bregamos porque creo que ahí podemos aumentar la participación electoral yo soy favorecero y yo creo firmemente que no digo ahora pero tenemos que plantearnos como pueblo la posibilidad del voto electrónico o sea una cosa es el escrutinio que la maquinita cuenta la papeleta en papel otra cosa es el voto electrónico fíjate que el día de las primarias sin tener que ir a un sitio porque ahí tú tienes la facilidad de que puedes tener las juntas de inscripción ya permanentes o las puedes habilitar este temporeras para que tenga su centro de votación y las personas que pidan voto adelantado de esa manera lo pueden pedir el sistema lo ve fíjate que el día de la primaria de nosotros en Puerto Rico cae con la elección de México y yo escuchaba muchas personas que decían ¿cómo es posible que en Puerto Rico no hemos contado tantos miles de votos y en México contaron millones pero México tiene el voto electrónico y eso hace una diferencia así que ahora eso tiene que ser en consenso pero lo que pasa es que la gente mayor tú ves Batito Batito de los electrónicos nació con un chip cuando nació ya eso era una maravilla pero la gente mayor y en el Partido Popular principalmente tienen pánico a todo lo que sea electrónico ¿cómo lo ve usted Marquez? sobre ese tema en particular yo tendría receptividad a mejorar la plataforma electrónica lo que digo yo es el tema fiscal porque si no hemos podido cubrir los gastos de los equipos que tenemos y operarlos adecuadamente que lleguemos a una etapa de mayor modernización pues quisiera estar ahí pero me parece que la realidad es que todavía no lo estamos sobre el tema de votos adelantados nosotros hemos estado receptivos incluso una de las propuestas de la comisionada nuestra era que se podía bajar incluso más la edad o sea que no fuera solamente por el tema de ser adulto mayor o de tener algún tipo de movilidad el reto siempre ahí es el asunto de la fiscalización y los cuestionamientos que se han hecho en elecciones pasadas y la falta de representatividad en ciertas instancias del organismo nosotros en todo momento planteamos no es que estamos diciendo que tiene que haber representación de todos los partidos en cada oficina de la comisión pero hay una serie de oficinas medulares donde se toman decisiones fundamentales o CIPES que es el que maneja todo el asunto tecnológico que es fundamental que haya pero lo que hay que dejarle saber a la gente y por el bien de Victoria Ciudadana del PIB de ellos de ustedes como alianza del partido no progresista del partido popular de dignidad de todos los partidos es que al fin y al cabo todos y cada uno de los votos se cuentan que aunque haya habido un fallo que si no sincronizaron los votos se contaron tú en esa propuesta de Betito está incorporada en el borrador que yo tenía en el proyecto que derrotaron ustedes mismos que estábamos dispuestos a votar a favor pero una versión que pasó que se aprobó y luego el Senado no la aprobó correcto hubo una que de cámara salió con todas estas enmiendas si esa la tenía la de cámara del partido es ventista pero me preocupa lo que dicen los compañeros del voto electrónico porque actualmente hay 43.603 personas fallecidas que todavía permanecen en la lista en el estado ¿qué puede pasar? una persona inescrupulosa violando la ley el hijo de una persona fallecida entra al sistema y vota y vota ¿ok? y tuvimos ahora el tema de dominio con el escrutinio y la transmisión de resultados equivocados tenemos que lograr operar adecuadamente el código con todas las deficiencias que tenemos y la tecnología que tenemos para evolucionar pero si no hemos hecho lo menos no sé si vamos a poder hacerlo ¿usted se siente confiado que se pueden cortar los votos adecuadamente en esta próxima elección en noviembre? que se pueden contar adecuadamente sí me siento confiado obviamente lo que yo no sé es cuando se va a terminar el escrutinio general porque el PNP tuvo una primaria ¿cuándo se terminó el escrutinio general? tardaron un poquito ¿cuándo se tardaron? pero cambió un poquito la bajón tardó un poquito en términos de donde salieron electos ¿cuándo cambió? es cuando culmina el tiempo del escrutinio y los votos adelantados que se recibieron en esta se espera yo espero un cálculo hecho a más de 500 mil electores que soliciten ese voto adelantado por 5 papeletas son 2.5 millones de papeletas que va a recibir Java eso puede ser un problema para contarlo yo le pregunto al país pregunto a la presidenta ¿cuándo vamos a contar esos votos? no hay personal porque le pagan 10 dólares a la hora a los empleados que quieren ejecutar segundo la máquina también no la han comprado de que no hay personal no hay personal ni tampoco han aprobado dinero para contratar ¿qué quería decir usted? bueno que se tiene que cumplir con unas etapas y unos procesos en este caso tuvimos retos con la primaria y se vieron y se ha dicho que se van a hacer unas simulaciones del escrutinio electrónico para demostrarle al país a la prensa a la ciudadanía que eso va a estar si se cumple con eso y con la representación y las fiscalías de todo el mundo pues entonces sí yo personalmente el voto por correo llegó para quedarse es una modalidad de voto que las personas quieren allá afuera si ponemos la garantía y sobre la base de que está la desconfianza de los partidos en Java yo mi estimado es que las personas van a aparecer los partidos van a poner sus personas y el voto se va a contar que va a tardar el tiempo pero qué pasa ahora los destaques se lo están aprobando solamente para que no presenten eso es bueno procuren un cambio un cambio al código electoral eso es una oportunidad tenemos que hacer una breve pausa usted no se despegue que continuamos con mucho más y estamos de regreso a directo y sin filtro este programa especial dedicado a orientarlo a usted sobre el proceso electoral en Puerto Rico y ahora le damos la bienvenida a dos personas que han presidido la comisión estatal de elecciones una de ellas es la expresidenta Laisa García y el expresidente el Francisco Rosado Colomer qué bueno tenerlos a ambos aquí para orientar a nuestra audiencia sobre la importancia de votar pero más que nada cómo hacer que su voto cuente y valga y quiero comenzar preguntándole algo que se ha mencionado mucho en estas elecciones más que en otras y es el voto por candidatura ¿cómo se vota por candidatura? empieza don presidente bueno para votar por candidatura lo primero es que no puede hacer una X donde están las insignias en la parte superior de la papeleta usted tiene tres formas de votar una es mixto una es íntegro y otra es por candidaturas el voto por candidaturas cuando usted va a votar en la estatal por un gobernador y por un comisionado o una gobernadora y una comisionada es uno y uno es uno y uno sin votar arriba por ninguno de los partidos políticos si hace la marca en el partido político y marca en los dos de otros partidos entonces sería lo que antes se conocía como un pibazo y ahora eso es un voto inválido así que lo más importante de la candidatura es no identificar ninguno de los partidos lo mismo ocurre con la legislativa que no puede votar por ninguna insignia puede votar hasta por candidatos por nominación directa y eso sigue siendo un voto por candidatura siempre y cuando no tenga arriba ¿cuántas cruces hay una sola? una sola de la insignia ahora le pregunto en términos de la legislatura ¿cuántas marcas se puede hacer en la papeleta? porque siempre ahí es como que genera un poco de confusión particularmente ahora que hay dos partidos que se han unido y que están pidiendo votos por candidatura o votos por nominación directa entonces ¿cuántas marcas se puede hacer en la papeleta legislativa particularmente? yo creo y antes de entrar a cuántas marcas sobre la candidatura es importante que las personas sepan que el voto por candidatura le permite integrar candidatos de todos los partidos políticos en las papeletas en las que tendría derecho a votar por más de un candidato tiene miedo de dañar la papeleta por eso sí claro pero no necesariamente la diferencia de entrada del voto del voto íntegro que una sola cruz debajo de la insignia de su partido con el que usted se identifique y es lo que usualmente los candidatos a gobernador piden porque aseguran todos sus candidatos en el otro ejercicio pues obviamente tiene derecho a un gobernador a un comisionado residente a un alcalde los candidatos las legislaturas municipales van a variar dependiendo de donde usted vive así que ahí tiene que estar pendiente de lo que dice la papeleta porque dependiendo de su municipio ahí va a ser la cantidad de legisladores municipales que usted puede escoger si es que también quiere realizar un voto por candidatura en esa papeleta en el tema de la legislatura usted vota por acumulación por uno bueno acumulación es uno en cámara y senado uno en cámara están en la misma papeleta pero uno en cámara y uno en senado y por senado por distrito tiene hasta dos hasta dos marcas y representante por distrito y representante tiene uno una marca porque en total son cuantas marcas en la papeleta legislativa si vamos a votar por candidatura que es el ejercicio que usted tiene que hacer mirar el nombre como dice la licenciada Aliza García que quizás puede mezclar de distintos partidos pero tiene que mirar el nombre si es por acumulación una acumulación del senado una acumulación de la cámara dos de distrito dos de distrito ya vamos por cuatro senado por distrito y de representante uno y también tiene que tener cuidado porque es una sola papeleta y tiene que mirar por qué está votando porque los senadores por acumulación aparecen todos los que acumulan y si vota por dos senadores por acumulación pierde el voto porque solo puede votar por una acumulación y a lo mejor a usted le gusta uno del distrito y dos de acumulación no puede hacer eso tiene que ser uno de senador por acumulación están todos los de acumulación en esa papeleta dos del distrito solo van a estar los dos senadores del distrito tiene uno por representante de distrito no senador de distrito un representante de distrito que está solito y un representante por acumulación que están todos los representantes por acumulación en la papeleta y vuelvo y le repito no puede votar por dos representantes por acumulación porque quiera sustituir al de distrito y la papeleta de legislativa es la más que se daña por eso se le iba a preguntar la máquina le notifica al elector si está mal votada o sea le da una segunda oportunidad importante el elector no viene obligado a votar por todas las candidaturas un elector podría escoger por la que tiene derecho a votar por dos puede votar solamente por uno así que podría también decidir no me gusta ninguno de los candidatos de ninguno de los partidos en una acumulación y podría por candidatura dejar eso ahí la máquina le va a hacer la advertencia que ha votado de menos y el elector tiene que estar consciente y decir así es que yo he querido votar y entonces poder es una reafirmación de la intención de ese elector de dejarlo así si vota de más la máquina la dice el under vote como se diría exacto votado de menos si votó de más también va a tener la oportunidad de arreglarla y es pidiendo entonces una portaleta adicional quisiera hablar del voto por nominación directa porque se han hecho unas peticiones por ejemplo para ampliar esa columna de nominación directa y para en vez de utilizar un un sharpie que es lo que se usa utilizar un bolígrafo quisiera que me iluminaran sobre ese particular bueno hay un principio en la papeleta y es uno que por decirlo en el argot popular se pelea mucho y es que tenga uniformidad ¿por qué? porque si yo hago un cambio en la papeleta para un aspirante un candidato para todos son candidatos puede llamar la atención y puede ser una competencia que se entienda que es desleal por eso es que hacer una variación en un solo encasillado podría traer problemas más allá la máquina pueden ponerle el nombre que sea en la columna de nominación directa y si no marca el recuadro que tiene que tener el mismo tamaño que los demás candidatos no va a contar ese voto porque la máquina no dice por quién se votó en nominación directa solamente dice que hubo un voto por nominación directa pero tiene que marcar el recuadro tiene que marcarlo y tienen que evaluar que estás dándole una señal de hecho en los colegios hasta se mira la forma en que se entrega la papeleta para evitar que se haga una influencia con el elector eso son cosas bien sensitivas porque cuando ven la papeleta muchas personas lo ven y eso le llama la atención y qué efecto tiene y parecería algo trivial decir vamos a hacer un cuadrado más amplio o vamos a darle dos pulgaditas a la derecha dos a la izquierda mire eso tiene que ver con el formato de la papeleta que está establecido que se envía que Dominion debe haber hecho ya para este tiempo unas pruebas unos formatos o sea que lo que puede parecer trivial se puede convertir en un reto logístico de aprobación de asegurarse y sobre el bolígrafo en vez del Sharpie bueno yo diría y es mi mejor recuerdo que si usted estamos utilizando el Sharpie para asegurar la mejor lectura cuando usted marque no tiene sentido que entonces utilices un bolígrafo para escribir el nombre estás utilizando tú lo que quieres es agilidad de ese lector pero que bueno que traen lo del bolígrafo porque viene el voto correo y el dolor de cabeza mayor de la elección es que la máquina no lee la marca del bolígrafo o del lápiz y si usted cuando preguntaron lo de cuando hay el under vote o el voto en blanco la máquina hay que apretar un botoncito de votar para uno reafirmarse así que la máquina le va a decir oiga usted no votó o tiene un under vote y yo tengo que volver a poner la papeleta y decirle vota yo quiero votar en blanco esa es mi intención así que hay que recordarle a todos los electores la máquina lee el Sharpie o lo que se conoce como un marcador o un magic marker pero si usted utiliza el bolígrafo de la suerte para darle el voto a alguien esa suerte no le va a contar y si es rojo va a ser transparente así que por eso también es la utilización del negro del negro y aunque parezca ahora por el resultado que han tenido las candidaturas de Movimiento Victoria Ciudadana después de la decisión del tribunal la realidad es que las personas llevan votando en Puerto Rico nominación directa y lo vimos en la alcaldía de Guánica así que no estamos viviendo algo atípico ese candidato que no pudo obtener los requisitos mínimos sabe que tiene la carga no la comisión el candidato que quiere salir electo bajo la nominación directa tiene que hacer su campaña para educar al elector de cómo es que lo va a hacer en su papeleta muchísimas gracias a ambos tenemos que hacer una breve pausa usted no se despegue que es directo y sin filtro continuado este segmento es presentado por Winmark energía de la buena amigos este programa tiene una finalidad que usted salga a votar porque si usted no vota entonces después no se puede quejar por los que salieron electos los que cuentan son los votos que se emiten quedarse en su casa porque es una decisión personal esa se la respeto usted dice no yo no voy a votar esa es mi protesta ajá pero la mayoría de la gente se queda por razones que no es que hacen un acto de conciencia de no votar porque no sacó la tarjeta a tiempo porque la sacó y se le perdió incluyendo a mí se me perdió el mismo día de las elecciones entonces no sabía qué hacer salí corriendo llegué como 15 minutos antes de una junta y ahí pude hacer los arreglos y votar es importante que usted siga las instrucciones no oiga a los candidatos que el candidato le diga no usted puede escribir con bolígrafo no 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 es con un sharpie es con el marcador que no se inventen las reglas si usted tiene dudas para eso están los comisionados electorales de los partidos y si usted es un votante independiente puede acudir a la comisión estatal de elecciones yo soy un votante independiente y necesito que se me oriente sobre este particular mucha gente quiere ir al colegio y dice no 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 yo solamente estoy segura cuando voy al colegio estoy allí yo soy quien voto eso está aceptado nadie está diciendo que no estas otras modalidades es para hacerle la vida más fácil a la gente principalmente a las personas discapacitadas y a los adultos mayores para que esperen menos y para que eviten estar de pie yo espero también que para esta elección ya el servicio postal de los Estados Unidos aquí en Puerto Rico haya puesto todo al día de manera que no sea por problemas con el correo que se atrase el voto por correo o que no le lleven el papelito o a la señora mayor que lo pidió entonces tengan que irlo a buscar porque eso así no es que se diseñó la ley de todos modos pregunte no se pierde nada por preguntar y no pierda la fe en la institución que se llama Comisión Estatal de Elecciones en una democracia lo más importante es el voto el sagrado derecho al voto que por muchos años las mujeres no lo tuvimos por muchos años no tuvimos el derecho a votar mire es un acto de responsabilidad patriótica y cívica salga a votar inscríbase si no lo ha hecho esta es mi opinión y sé que va a estar de acuerdo conmigo muchísimas gracias Carmen nosotros hemos llegado al final de esta edición especial de directo y sin filtro y como siempre le agradezco a mis compañeros Jonathan y a Carmen por acompañarme y a usted recuerde que los esperamos en otra edición de directo y sin filtro que tengan todos muy buenas tardes gracias 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 ¡Gracias!